En el último vídeo os retamos a hacer la mona que hicimos la mona dijimos cómo hacerlo y dijimos de si queríais hacer la mona pues nos podíais mandar fotos y lo pondríamos en mi Instagram en el siguiente vídeo pondríamos las fotos Vale, ¿y quién nos ha mandado alguien? ¿Quién ha seguido el reto? Mi amiga Judith del cole me ha enviado las fotos y me ha dicho que lo ponga y sale una ella y quiere que la pongamos Hola Diego, buenos días acepto tu reto de la mona de Pascua pero es que a mi mamá la estamos haciendo ahora porque es que si no la masa es que es muy costosa y como hay que dejarla cinco horas también pues costará un poquito sigo poniéndolo en el vídeo siguiente Diego, por fin las hemos terminado ¿qué te parecen nuestras monas? o sea, que están chulas ¿eh? siguiente estaban súper buenas y además muy 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 ablanditas la verdad es que esa receta sale muy buena ¿eh? es faena es paciencia luego la masa al principio se pega se puede trabajar un poquito con harina pero sale muy buena mucha faena eso sí un día entero pringado con las monas bueno pues saludos a Judith y a Paqui y a Paqui que la ha hecho toda la faena con ayuda de Judith muy bien y bueno pues nada un besito gracias por aceptar el reto Judith gracias adiós hola Mikuchi bienvenidos a mi canal hoy estamos en Nules y hemos venido pues como un picnic vamos a ¿la vamos a hacer un picnic? sí hola se llama el Stein sí mira qué bonito sí no veo otro patito hola 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 acércate a ver si eres capaz de tocar uno despacio se van vale, ven, cariño se va a ir se va a ir a ver si te vas a caer al agua hombre claro madre mía que valiente si a ver si habrá alguien conmigo toma, tira un pelotazo un pelotazo como viene tira un orio vale le gusta los pelotazos le gusta los pelotazos pero si tienen un montón de pan y de todo ya, pero los pelotazos están más buenos es panagua son gaviotas son gaviotas gaviotas, sí al final vas a tirar todos los pelotazos a veces ya, eh, los últimos son al último no, que los otros son vanos otros ala, aquí han acabado pero hay niños pero roquilletas pero hay tan buena la papadeltas las papadeltas sí, se llama se llama, sí te guardo la mascarilla que estás poniendo una bombeta no podemos girar te pongo la mascarilla Diego, te molesta el pelo ¿quieres que te pongas? la diadema, sí huele a petardo huele a petardo lo que huele es a papadelta y a leña está buena la papadelta con la galleta Mireia vaya mezcla se hace Mireia con la comida cuidado adiós adiós que bruto eres adiós para decir adiós al del parapente adiós adiós papi a sac hencepea miren miren ay mamá se va a sacarla miren es una dificil miren ahora bien se van aceler a mí me va a despedirme a mí me va a despedirme 갈os peta qué ¿quieres? muy bien no se pueda Cuidado, quítate Mira ella ¿Te vas a caer? No Si, 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 si caes Chicos, Mireia A ver Mireia ¿Qué colores tiene el polo? Verde Muy bien Rosa Amarillo y verde Muy bien Muy bien Mireia ¿Y el chocolate de qué colores? Marrón Chocolate Marrón Marrón Siéntate en el sofá, diga Ah, ¿estás cómodo? Hay música, eh, y todo Qué chulo está el sitio, eh Y hay un parquecito ahí Hola, Mireia Hola, cariño Hola Está chulo y el sitio, eh Mira qué barecito Hay un cerdito Hay un cerdito Hay una ucha para la propina Hay un cerdito ¿Hay un cerdito? Mira, un cerdito Sí Yo quiero, un cerdito Hola, hay alguien mirándonos Ya viene el gofre de Diego Hola, Diego Gracias Hola, Diego ¿Cómo te vas a poner? Me crees a la mascarilla, Diego Te la guardo Con música y todo Qué guay, eh, Mireia ¿Estás cómoda, cariño? Oh, qué guay ¿Qué te llegan mis cervecitas ya? ¿El qué? De frío ¿Qué qué más de frío? Que está muy frío Qué bueno, Mireia La cervecita y mi café Esto sí que pica ¿Te pica? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué pica? Eso que pica Estrella Ah, qué bueno Espera Que venga el zumo